La primavera, época vibrante de color. Hoy te traigo un maquillaje justamente vibrante de color. Utilizaré un color melocotón. Ese color tan cálido, tan apetecible, tan favorecedor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Levis, palpador oficial de MaxFactor y esto es Telva.com. Es indispensable para conseguir un maquillaje impecable, una buena base de maquillaje. Yo siempre digo que es el 90% de un buen maquillaje. Y te presento nuestra CC. La CC Cream, que es una base de maquillaje que va mucho más allá que una base de maquillaje convencional, ya que unifica el tono de tu piel, la trata, aporta luminosidad y corrige. Además, tiene factor 10 de protección solar. La aplicaremos con los dedos, dando pequeños toques. Y extendiéndola desde el centro hacia los contornos. Me agarro también sobre los labios. Hemos identificado el tono de la piel con la base de maquillaje y ahora vamos con el color. Lo bueno de este maquillaje es que utilizaré solamente un producto para el color. Es el tono Gypsy Red de Flipstick, los labiales Flipstick. Aplicaremos el tono más oscuro sobre las mejillas. Es un tono coral. Y sobre este, para conseguir un tono más melocotón, aplicaremos el dorado. Y además así conseguiremos un efecto más satinado. Aplicaremos el mismo tono en sienes. Sencillamente dos toques de color y un toque en el centro de la frente. Para un aspecto más saludable a todo el rostro. Para conseguir un efecto luminoso, voy a aplicar el tono dorado sobre el párpado móvil. Y pondremos el tono más oscuro sobre la punca del párpado. Y ahora sencillamente vamos a dar ligeros toques para fundir los colores. Vamos a aplicar el limbo tono en los labios y lo haremos de la siguiente manera. Aplicaremos el color más oscuro en los extremos. Y el tono más dorado en el centro del labio. Difuminamos el corte con los dedos, dando pequeños toques. Y así conseguimos un efecto de mayor volumen en los labios. Por último, aplicaremos la máscara de pestañas. En este caso, Clump Defied. Una máscara de pestañas que proporciona tus pestañas de fricción y volumen sin apelmazarlas. Su cepillo de cuchara las curva de forma espectacular. Bueno, y ya está. Ya ves como con un solo producto. Y sobre todo, en muy pocos pasos, puedes conseguir este fantástico maquillaje. Para que estéis guapísima esta primavera. Espero que lo pongas en práctica. Y nos vemos aquí la próxima semana. Yo soy Lewis, nuestro estelva.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!